Cuando no estás, yo Te pienso y te pienso, no sé qué me está pasando Y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Si hay todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No manchó la pena, casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Comamos el sol y en un bro comemos panene Como dice el eno, mamacita estás durene Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros vendidos Rosteando por la costa, comiendo langosta Desfrustemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Por favor, soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No manchó la pena, casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, 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 así It's your love, I love you, baby, 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 baby Si es todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No manchó la pena a mi Casi, casi, casi Como tú pensé Gracias, gracias, gracias Bivera la noche, rey Deutsche Honga, ¿tú ich orチャンネル a ti? I believe I think it's zero love you Bivera la noche, rey Divera la noche, rey Bivera la noche, rey Empezamos, éxos El viejo paulino Por donde yo subo La reata no se revienta Soy triunfador natural, compa ¡Compá Beto! ¡Jale ese toro! ¡Ja, ja, reempañese! Sube el volumen ese corrido En el cabla del borrillo que brilló Que no creía en él y los cayó Y es que justo así me siento yo El dedo le levanto al hocicón Si quiere verme mal se la peló Solo un talentoso pa' trabajar Por eso los billetos nunca faltan pa' gastar Me gusta la vida buena Por eso le chingo todo a la SEMA Me mantengo ocupado Poco me meto en problemas No soy mucho de marcas Ni de presumir cadenas Pero nada me falta El alacena En las malas y buenas Yo sé con quienes cuento Yo creo en mi talento La vida es un momento Un beso pa' mis genes Por ello no me detengo Y al igual que mi músculo Me encuentro en crecimiento Mejor que se acostumbren Que no pienso parar Demasiada la merca Que tengo pa' aventar Respeto para aquellos Que firmes siempre están Que pienso en esta bomba El cierre y el cibriar Me levanto temprano Y pura motivación Disciplina y esfuerzo Me hicieron ser quien soy Si pude también puedes No permitas o no La vida es todo un reto Y tú eres un supeón En ese corrido En el que habla del borrillo Que brilló Que no creían en él Y los cayó Y es que justo así Me siento yo El dedo le levanto Al hocicón Y quiero verme mal Se la peló Porque soy bien cabrón Pa' trabajar Por eso los billetes Nunca faltan pa' gastar Recuerdo cuando comenzaba Cuantos eran los que me apoyaban De diez era uno Los otros nueve tiraban Dudaban Que el gordito iba a funcionar Y el radio y el cochinero Les mandé al primer lugar No dejo de ensambiar Menos de general Y aunque no estoy carita Piden fotos pa' Instagram Si vieran lo que hice Pa' poder llegar acá Traigo unas cicatrices Que nunca podré borrar Pero no me detuve Yo perseguí mis sueños Dejé de ser empleado Pa' convertirme en el dueño Leplando el umbraleño Al jale puro empeño Y orgullo mexicano Como el chileja el ampeño Sube el volumen Ese corrido En el que habla del morrillo Que brilló Que no crean El el y los cayó Y es que justo así Me siento yo El dedo le levanto A los hicón Quien quiero duerme mal Se la peló Porque soy bien cabrón Pa' trabajar Por eso los billetes Nunca faltan pa' gastar Hay que ser muy miserable Para decirle el mal A aquel que va avanzando Pero no me culpa Que no tengan los huevos De cumplir un pinche sueño Así nomás Que no necesitan los huevos Madame Ya no me va... Que no necesitan los huevos De денег Pero no necesitan los huevos La desorаю Uno Es la que se de un señor que es el piloto Es como el agua bendita Es como el agua bendita Bueno y ahora Ya canso salsa, llego la banda Ya canso salsa, para que entre en Tabacada Llego la banda, ya canso salsa Para que entre en Tabacada Estoy conmigo aquí, Marco Tapau Estoy conmigo aquí, Marco Tapau Estoy conmigo aquí, Marco Tapau Estoy conmigo aquí, mi, mi ¡Eso! ¡Tarque, tarque, tarque, tarque! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Señoras y señores, y ahora con ustedes, la sonora de Roberto de la Barrera. ¡Vuelto, tres, cuatro! Es la queza de un señor queza el piloto. ¡Piloto, piloto, piloto, piloto! Es como la agua bendita. Es como la agua bendita. Es como la agua bendita. ¡Uno, dos, tres! La Campo Falsa, llego la banda La Campo Falsa, para que entre en cabacada Natural, ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami, que nada malo nos va a pasar Ven y pégate pa' acá Al ver que tú te descontrolas No sabes cuánto me emocionas Quiero más de lo que te imaginas Aunque nadie, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami, que nada malo nos va a pasar Ven y pégate, nadie aquí nos va a pasar Ven y pégate, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, suelto agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami, que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa' acá Al ver que tú te descontrolas No sabes cuánto me emocionas Quiero más de lo que te imaginas Aunque nadie, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami, que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa' acá Cinturita mueve sin parar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.